Bueno, esta es la imagen que se ve desde la ventana donde está ubicado el estudio, donde está nuestro amigo Beto Cabrera, allá en Valencia. Está cayendo el sol, precisamente en una muy calurosa tarde valenciana, Beto. ¿Qué estamos viendo a través de tu ventana? Así es, es en el piso séptimo de acá de Valencia, es un lugar muy bonito la zona. ¿Verdad? Hasta hace muy poco tiempo era, ¿cómo es? Bueno, tierra de siembra, sembraba la gente, sembraba, sembraba y empezaron a hacer edificios y Valencia pasó a ser más grande porque cada vez la cosa se está estirando más y nos gusta el lugar, y más en este séptimo piso donde yo estoy, donde hay muy buena propagación, Beto Piñero lo puede atestiguar, hay una propagación tremenda para hablar con el mundo. Beto, ¿y qué se ve desde ahí? Porque veíamos una imagen y una iglesia, ¿qué más se ve desde tu balcón? Sí, hay una iglesia, esa era una iglesia justamente, una iglesia que se creó hace muy poco tiempo, hará seis meses atrás, una iglesia moderna, como habrán podido ver, es una iglesia moderna y donde están metidos los señores estos, que tienen mucho dinero para hacer, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Siempre me olvido. ¿El Opus Dei? El Opus Dei. El Opus Dei. Bueno, acá tenemos una universidad, muy cerquita de Pilar, la de la Universidad Austral, precisamente, y el Instituto de Alto Estudio Empresarial, hay mucha platita ahí. Por eso te digo, aquí lo hicieron todos ellos y aquí enfrente de mi casa hay un colegio también infantil, que hicieron como 500 niños y a mi izquierda, vamos a decir, hay un hospital muy, pero muy grande, casi de una manzana, de casi de mil camas del hospital, así que estoy cerca por si uno, como está en una edad más o menos jorobada, ya me tienen cerca para agarrarme, no más de la ventana y me pasan a otra ventana del hospital. Bueno, Beto, se está acompañando durante todo el programa este afiche que está detrás tuyo, que no nombraste, ¿no? El programa El Paquete del Dúo, ¿de qué se trataba? Ahí lo ves, El Paquete del Dúo, sí señor, este es Mario Sánchez y el otro soy yo, El Paquete del Dúo, era un programa que es una historia todo esto, lo del programa El Paquete del Dúo, porque en ese horario estaba la revista dislocada, perdoname que me dé mucha lata. No, 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 la revista dislocada estaba en Canal 11 en esa época, Tele 11, el programa de la revista dislocada duró un año, porque por contrato, de enero a diciembre, y en el mes de octubre, el rating era muy bajo, muy bajo, imagínate que salía, la revista dislocada salía de noche, lo pasaron al sábado a mediodía, eso quiere decir que cuando ya un programa no da para más, y era un programa grabado, y el rating seguía abajo, los números marcaban 3, 4 de rating, 3, 4, era desastroso, y en el mes de octubre, no me acuerdo el año, no recuerdo bien el año, yo vivía allá en Belgrano, y a la vuelta de mi casa vivía de él, porque era el creador de la revista dislocada, y el que manejaba el programa de la revista dislocada con entretenimiento, es decir, que lo tenía grabado, el programa, y los entretenimientos los hacía en vivo, con público, y regalaba heladera, cocina, y todas esas cosas. En el mes de octubre, me manda a Delphor a su hija a mi casa, ya que estábamos, como te digo, ahí a la vuelta, y me dice que Delphor quiere hablar conmigo, yo voy a la casa, está enfermo, los médicos le habían dicho que tenía para 3, 4 meses, tenía una enfermedad bastante corrobada, y me comenta y me dice, ¿te animás a hacer la animación del programa con Mario de los entretenimientos? ¿Hacer los entretenimientos del programa? A mí se me encendió la lamparita y dije, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, a partir de ese sábado, íbamos todos los sábados con Mario a hacer los entretenimientos, y resulta que el programa de 3 puntos pasó a 9 puntos, a 9 puntos para un día sábado en Canal 11, era un triunfo tremendo, 9 puntos era mucho. ¿Había triplicado el rating? Claro, habíamos triplicado el rating, ¿qué pasa? Era en octubre, noviembre y diciembre, en el mes de diciembre, para el 15 de diciembre, la dirección del canal nos llama, a Mario y a mí, que querían hablar con nosotros, hablamos con Alfredo Escalice, me acuerdo el nombre de la persona que nos contrató, y me dijo que la revista Dilocada terminaba contrato con Canal 11, pero quería que nosotros, el dúo de dos, quedara en el Canal 11 con un programa a la misma hora. Dios mío, santo cielo, y me dice, pero es para empezar en marzo, y entonces le digo, no, yo solamente sigo, o mejor dicho, seguimos nosotros, porque yo hablo en voz alta al lado de Mario Sánchez, el que vamos a decir, el que tenía la batuta, y le digo, no, empezamos en enero. Dice, pero ¿por qué? Le digo, porque de aquí a tres meses tenemos que cinchar para conseguir audiencia, y la audiencia ya la tenemos nosotros. Entonces aceptaron, arreglamos el dinero, que ni me acuerdo que era lo que nos pagaban, pero era mucho dinero, era mucho, y seguimos, y con Mario, Mario tuvo la idea, poner el paquete del dúo, síntesis. El programa entró a subir, porque ya eran ideas nuestras, hacíamos lo que queríamos nosotros, yo elegía a los cantores que quería, es decir, que manejábamos todo el costarro nosotros. El programa llegó a tener 11 de rating, ya 12 de rating, 13, 14, 15, empezó a aumentar, empezó a aumentar el rating, y hasta que un día hicimos 23 de rating un día sábado, porque estaba en el Canal 13, en esa época arrancaba Nicolás Mancera, con sus sábados circulares, a las 13 horas, y nosotros íbamos de 12 a 2 de la tarde, y se le da a Nicolás Mancera porque contrata a Rafael, contrata a Rafael, y lo empieza a anunciar durante toda la semana, Canal 13 anuncia la llegada de Rafael a Ezeiza, y durante la semana, en el Canal 11, el paquete del dúo, anuncia a Rafael que va a estar presente, Rafael, en el programa del paquete del dúo. Llegamos a 23 ese día, y el Nicolás Mancera, el Pipo Mancera, llegó a tener 11, nosotros 23. Con el Rafael de verdad. Con el Rafael de verdad. Qué bárbaro. Sí, señor. Bueno, tenemos que ir a una pausita, y bueno, hablar de Argentina, y hablar de nostalgia, y hablar de recuerdos, y también hablar de nuestra música ciudadana, el tango. Creo que nos vas a traer un tanguito, ¿no? Sí, creo que es un tanguito, bueno, entre vos y yo, mano a mano, entre vos y yo. Exactamente. ¿Qué te parece? Mano a mano hemos quedado, hoy estamos quedando. Sí, señor. Beto Cabrera, en los especiales, en esta edición internacional de los especiales, Valencia, en España, Pilar, Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. El rechiclao en mi tristeza, hoy llevó con mi homenacido, en mi pobre vida madre, a ser una buena mujer. Tu presencia de la cana, un solador y un vidrio, fuiste buena consecuencia, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se le dio el juego de quemados, y cuando los pobres cantas, cambiaba la pobreza en la casa de bestias. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los borracos de los agro, los tiran a la panchanta, como juega el canto fauna, con el mistero rato. Hoy tenés el mate lleno, de infelices y un dios, que tuvieron los ordeños, los amigos y el cabrero. Que la cancha de la cabana, tenga un beso, es un abuelo, que se abrace en la parada, con camisos y agujeros, y te diga que lo juzgaste, es una buena mujer. Y mañana es cuando se ha descolado, mueve miedo, y no tengas esperanzas, en el pobre corazón. Si precisas de la ayuda, si, si te hace falta un consejo, a recordarte de este amigo, y a recubrarse el mechejo, a ayudarte en las escuelas, cuando se llegue a un vestido. ¡Gracias!